Año 2022 Los pozos se están saqueando y otros se están capturando Por ahí anda un mandatario, también dice investigando Ahora dicen que don Lalo, el agua se está robando La boca tenemos seca, el cuchillo se ha doblado También dicen que en Linares, un cerro prieto mentado También ya se ha secado, sin agua lo han dejado Dicen que culpables son, los gobiernos ya pasados Quieren que lloren las nubes, pero no más bombardeando Ya les llegó otro marrano, les salió más atascado El agua se ha terminado, no ha llovido en todo el año Y aquí en confianza les digo, tengo un mes que no me baño Pero me echó mi loción, para no leer tan extraño En la presa de la boca, algo tenían ya pensado Quieren hacer sus negocios, ya lo tenían bien planeado Ojalá lloren las nubes, y se les acabe el teatro Ya me voy, ya me despido, yo ya no puedo cantarle El niño rico del pueblo, a todo vino a engañar Voy a tomarme unas cheves, para poder aguantar ¡Gracias! ¡Gracias!